En el Evangelio de este Martes Santo, escuchamos que Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces, realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta, o bien, que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo, Ahora, el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿Darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. A medida que avanzamos en la Semana Santa, se intensifica el dramatismo de lo que vive Jesús. Es difícil llegar a comprender la profundidad de sus sentimientos en vísperas de su muerte. Y es también muy difícil llegar a saber qué pudo sentir su corazón cuando, al hecho inexorable de su muerte, se añadía la humillación de la traición de los propios compañeros. Es fácil que el corazón naufrague cuando se le añade amargura sobre amargura. El grupo de Jesús, su pequeña iglesia, iba a quedar golpeada por la definitiva ausencia del Maestro. Y a esto se iba a añadir la permanente posibilidad de la traición de los discípulos. Jesús no excluye a nadie. La traición no es solamente patrimonio de Judas, lo es también de los llamados discípulos fieles que lo niegan o lo dejan solo. Jesús no pierde el ánimo, a pesar de que presiente lo que significa para el grupo su ausencia y la traición. Y entre contradicciones nos da la lección de que cuando una obra está marcada con la voluntad del Padre, éste se encargará, junto con su Espíritu, de no dejarla morir, pese a las amenazas. Es la fe en su Padre quien lleva a Jesús más allá de la derrota. Y es el saber que hace la voluntad de Dios lo que mantiene viva su esperanza. En esta Semana Santa particular, que nos toca vivir este año, podremos ver muchas miserias, traiciones, abandonos a nuestro alrededor y en todo el mundo. Aferrémonos fuerte a Jesús y siguiendo su camino, aprendamos de Él a no desfallecer ante el dolor y la angustia que vivimos en este tiempo. Miremos con esperanza, buscando hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, que el Padre no abandona nunca a sus hijos. Oh cruz, tú nos salvarás. Sobre esta tierra oscura derrama tu claridad. Oh cruz, fuente fecunda de amor y de libertad. Y recemos juntos esta oración. Señor, quiero aprender a no rendirme ante las dificultades, a no desanimarme ante las traiciones, a poner mi corazón en el camino que me muestras. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Oh cruz, tú nos salvarás.